Tu mi nirma lo caro monga Tu mi nirma lo paro monga lo caro monga Tu mi nirma lo paro monga lo caro monga Tu mi nirma lo paro monga lo paro monga lo caro monga lo paro monga lo caro monga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!